Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de como instalar Optifine en la ultima version de Minecraft En este caso en la 1.8.7 En este caso como ya sabéis no ha salido 4G Por lo tanto la mayoría de la gente no sabra como instalar Optifine sin 4G Por lo tanto voy a hacer una pequeña guia de como instalarlo justamente al final del video ¿Vale? Para que veáis un poco que no estoy engañándoos Pues como veis estamos en Minecraft 1.8.7 El perfil es 1.8.7 barra Optifine etc 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 Y chicos pues como veis aquí tenemos la hierba que se puede poner así Ya sabéis si podemos, si así queremos Podemos cambiarlo dentro de los ajustes de video Como se ve la hierba, como se ve todo Yo creo que más o menos quien ya sepa un poco de Optifine Pues sabrá ponerlo En este caso pues el tutorial es de como instalarlo Cada uno pone las opciones como cada uno quiere Entonces directamente no voy a pasar a deciros lo que tenéis que poneros para que os vaya mejor Simplemente ya sabéis que hay un montón de opciones que por defecto están activadas en Minecraft Y si queremos podemos desactivar o podemos ponerlas un poco con una configuración diferente Para que aunque se vea un poquito peor Siempre va a ser mejor para nuestro PC Si en este caso pues nuestro PC no rinde correctamente con Minecraft Vanilla ¿No? Entonces para la gente que hasta ahora no ha jugado en Minecraft 1.8 En este caso 1.8.7 Por el tema de que le va mal Minecraft Optifine le puede venir muy muy bien para poder utilizarlo Así que chicos vamos a la instalación Muy bien chicos pues vamos con la instalación En principio ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente darle a download en la última versión que haya salido De la versión que nosotros queramos En este caso va a ser la 1.8.7 Como veis esta versión ha salido justamente hoy Después si queremos por ejemplo la de la 1.8.4 Pues lo mismo va a ser exactamente lo mismo siempre 1.8.3, 1.8, 1.7.10, etcétera, etcétera, etcétera Está incluso para la 1.1 creo Incluso antes para la 1 justamente Pero bueno esto es para la gente ya que quiere jugar ya en plan random a Minecraft antiguo ¿No? Digamos que lo tenemos en la 1.8.7 Vamos a dar a download Nos va a salir un enlace a Adfly Una vez que hayamos descargado el archivo nos va a salir justamente esto que tenemos por aquí Cuando le damos doble clic nos va a salir esta ventana que es para poder instalarlo Le vamos a dar a instalar Le damos aquí y como veis sale este otro mensaje que Optifine se ha instalado correctamente Y una vez hecho esto vamos a abrir el perfil de Minecraft Que lo tengo por aquí, perfecto Y como veis tenemos un perfil nuevo que se nos abre ya por defecto que pone Optifine ¿Vale? En este caso yo por ejemplo no suelo usar Optifine como perfil Sino que utilizo la versión en concreto que quiero utilizar Por lo que este perfil yo lo voy a borrar Igualmente como veis pone Minecraft 1.8.7 barra Optifine HD UD6 Que es justamente la versión que estamos nosotros jugando Este perfil como ya digo lo voy a borrar Para borrar el perfil nos venimos para acá Buscamos Optifine, clic derecho, le damos a delete Ok, nos venimos ahora a profile Buscamos 1.8.7 que es el profile que ya tengo yo puesto para esta versión Le vamos a editar Y como veis ya tengo yo puesta la versión de 1.8.7 de Optifine ¿Vale? Lo tenía en principio en esta Y después la he cambiado a 1.8.7 Perdón, Optifine Para poder lanzar esta versión Así que chicos solamente esto lo vamos a dar a play Lanzamos la versión 1.8.7 con Optifine Y nada más, espero que os haya gustado un montón este tutorial Si es así podéis pulsar like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Bueno, como veis aquí está Minecraft 1.8.7 Y las opciones de Optifine están por aquí Así que nada, ahora sí ¡Hasta luego chicos! ¡Suscríbete!